La nata robó las luces y sacó el video. Y ahora la nota, Polino, ¿admite los hechos o los relativiza? Porque los hechos sucedieron y Polino los denunció al aire. Que no me deje mentir la audiencia de la radio que lo hizo. Por Dios, que llamen. Aquí, ¿qué nos dijo Polino? Acción. Marcelo, Polino, ¿cómo está después de las críticas a la nata? No, no fueron críticas. Guerra de BD. Guerra de luces fueron. Fue muy divertido porque bueno, nosotros, tanto el programa Jorge como el nuestro, Polina Auténtico, son los únicos que salen por transmisión por HD. Entonces yo, cuando empecé a hacerlo, pedí luces y la radio me puso unas luces divinas. Bueno, a lo mejor que como lo está haciendo en la casa, justo en ese sábado las había llevado y cuando llegamos dijimos, no, por favor, nosotros carecemos de talento, necesitamos estar bien iluminados. Así que bueno, empezó a barrer. ¿Y las va a devolver o no? No sé, si no, nosotros tenemos una diputada, mi amor, de panelista, que tiene suelo. O sea, que actúe directamente, ¿viste? De oficio. ¡Claro! ¡Bendita la luz que robó la nata! ¡Bendita la luz! ¡Claro la luz! Esta me la sabía para cantar. ¡Bendita la luz que robó la nata! ¡Bendita la radio! Escuchá lo siguiente. A ver. Dice Polino con humorada, con sarcasmo, con ironía. Nosotros carecemos de talento, necesitamos las luces, claro que lo tienen, por supuesto, pero se embuteció Polino. Cuando llegó el sábado y vio que no estaban las luces, lo denunció al aire. Me voy a la red, dijo. Me voy a las redes, a quejarme a las redes. A la red. ¡Ah, a radio a la red! ¡Estoy interpretando como el culo!